a ver dime no qué pesa más escúchame qué pesa más media libra de piedras o una librita de algodón otra qué pesa más qué pesa más qué pero contéstame si no se lo va a subir qué pesa más pero mírame mírame pues amor dime qué pesa más escúchame pero mírame y escucha la pregunta escucha pero escucha la pregunta qué pesa más media libra de piedras o una librita de algodón la secretaria de seguridad pública ay señor escucha la pregunta pues qué es